Iniciamos este bloque hablando de justicia. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas Guerrero, ordenó el traslado desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia el penal de Moca, del acusado de sicariato de la supuesta red de José David Figueroa Agosto. Hablamos de José Miguel Rodríguez Almonte, alias Job, como nos cuenta Mariana y Pablo en la siguiente historia. El imputado fue trasladado sin orden judicial a la penitenciaría de Higüey y esto es lo que ocurrió. Buenas noches, Mariana y cuéntanos. Muchísimas gracias y buenas noches. El traslado ilegal hacia el penal de Higüey se realizó el pasado jueves 9, cuando el impetrante salía del juicio de fondo que se lleva a cabo en este Palacio de Justicia. En esa virtud se ordena que el impetrante sea retornado al centro de producción de Moca. El subdirector del modelo de seguridad de gestión penitenciaria, Ismael Paniagua, dijo que el cambio de penal se debió a un plan de fuga del acusado de sicariato. Si se va y se investiga al CCR de Moca, le dirá a la Junta Disciplinaria que estoy entre los cinco reclusos con mejor disciplina del penal. Me sorprende que las autoridades digan hasta de peligro de fuga desde diciembre, estamos en febrero. Lo que sí nosotros creemos es que no le estamos violando ningún derecho, no, y él lo sabe. En su intervención ante el juez de atención permanente, el interno dijo que su traslado fue motivado por sus denuncias de extorsión de parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional. A pesar de que Rodríguez Almonte está recluido en una celda de máxima seguridad, las autoridades indican que tiene influencia en más de 300 presos por ser parte de la vándalos Latin King. Esto es todo desde el Palacio de Justicia. Retorno a estudio. Gracias, era nuestra compañera Mari Yerling Paula informándonos sobre este caso de la red de José David Figueroa Agosto. Estaremos dando seguimiento a este tema. Ahora cambiamos de tema, nos vamos a otro igual importante. El presidente de la Junta Central Electoral afirmó este jueves sentirse identificado con el clamor que hicieron los obispos en la carta pastoral reciente que se publicó. Y como nos dice Francis Zavala para Roberto Rosario Márquez, urge la aprobación de la ley de partidos y la creación de una ley de campaña electoral. Los obispos en su carta pastoral criticaron el curso que lleva a la política dominicana y llamaron a votar masivamente en el próximo torneo electoral. Y este jueves el presidente de la Junta Central Electoral favoreció esa posición. Y expreso el interés de la Junta Central Electoral de que se dote a la Junta Central Electoral de instrumentos jurídicos suficientes para poder cumplir a cabalidad con su cometido. Dijo que verificará en el Congreso si el proyecto de ley de partidos o el proyecto de reformas a la ley electoral han perimido en alguna de las cámaras. Tras firmar un acuerdo con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales de Estados Unidos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad en las próximas elecciones, el presidente del organismo garantizó que la transparencia que exigen los religiosos de que haya un proceso electoral diáfano se dará. Francis Zavala, Noticias Telemicro. A propósito, legisladores favorecieron el contenido de la carta pastoral que condena el uso de los recursos procedentes del narcotráfico en la campaña electoral. Mayra O'Gando, nuestra periodista asignada al Congreso, nos dice más en el siguiente informe. Entre otras recomendaciones, la Iglesia Católica hace énfasis en que los partidos políticos sean sumamente cuidadosos a la hora de recibir recursos que no sean los de la Junta Central Electoral. El senador por la provincia Duarte, Amilcar Romero, valora el contenido del documento y habla de su interés, porque las organizaciones políticas actúen de manera transparente en todos los sentidos. Nosotros debemos evitar cada día más aquella contaminación de lo que son los procesos electorales. De igual manera, los diputados Máximo Castro Silverio del Partido Reformista y Juan José Morales del Revolucionario Dominicano apoyan la Carta de los Obispos y manifiestan la falta de interés para la aprobación del proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas. Una de estas piezas lleva más de 10 años en el Congreso Nacional. Porque dicen y expresan muchas verdades. La Iglesia es la institución más creíble que hay en el país. Yo creo que los obispos se han pronunciado con mucho acierto con relación a esa postura que ellos han asumido. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y a propósito de la visión eclesiástica, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODU, se mostró hoy preocupado por la inclinación y el apoyo público que han hecho algunos líderes evangélicos a los candidatos que tercian en el presente proceso electoral. Leito Mejía nos amplía. Fuera de toda esa vorágine política, partidista y electoral. Fidel Lorenzo, presidente de la entidad religiosa, dijo que esa actitud de los ministros cristianos tiende a confundir a la comunidad evangélica, ya que se deja entrever que la gran mayoría tiene el mismo sentir. El pastor Lorenzo criticó esa actitud porque entiende que la relación del Estado con la Iglesia evangélica debe ser de respeto y cooperación. Nosotros como Consejo de Unidad Evangélica hemos advertido claramente que no apoyamos la identificación institucional con ningún partido político. Que las membresías de nuestras iglesias merecen que se respete su derecho de afiliación y de participación individual. El dirigente cristiano, que dice agrupar el 85% de las iglesias, instituciones y concilios evangélicos, manifestó que la Iglesia evangélica en la República Dominicana ha cumplido su rol social durante décadas, recibiendo o no el apoyo estatal. Leighton Mejía, Noticias Telemicro. Aquí nada más aparece en los tiempos de campaña, nada no se resuelve. Estamos cansados de este desastre. Y no arreglan la calle, vamos a seguir con esta huelga. Nada más se vuelve, promesa y promesa y no se ve nada. Bien, este jueves, las cámaras de Noticias Telemicro se trasladaron a la intercepción de las avenidas Isabela Aguiar y 27 de febrero, donde un hoyo se ha convertido en un peligro para conductores y transeúntes. Pedro Martínez, no el pelotero, transita por ahí a diario por esa vía y habla con nosotros sobre esta situación. Bueno, eso es muy problemático. Yo mismo trabajo por aquí, para cruzar es imposible, porque cuando uno viene cruzando siempre tiene que detenerse ahí. Los carros vienen a mucha velocidad, y ahí tienen que pararse, entonces a uno se le hace muy difícil cruzar ahí. Yo creo que eso es el recurso del síndico, porque el síndico tiene que, vamos a suponer, meter mano en eso, porque eso es un problema. Después del partido hay que empezar un carro, un motorista también se puede acidentar ahí mismo. Eso es muy peligroso. Oh, pero imagínense, cualquier vehículo que cargue ahí se le puede romper cualquier pieza, y entonces, como está la situación ahora mismo, un pobre choper que esté conchando, cualquier pieza que le rompe un paquete de dinero, ¿qué le va a costar? Entonces eso, es muy malo, está muy mal eso ahí, debían de hacer algo por eso. Los síndicos por aquí no están trabajando bien, eso por donde quiere un hoyo, usted camina ahí mismo en esa calle, está llena de hoyo por donde quiera. Haga como hizo Pedro Martínez, no el pelotero, denunce lo que pasa en su barrio o en su sector, llame a los teléfonos en pantalla, 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro arroba gmail punto com. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se mostró sorprendido por el asilo político ofrecido por Panamá al director del diario El Universo, condenado a un juicio por injurias calumniosas contra el mandatario. Correa aseguró que le extrañaba porque esos señores no son perseguidos políticos, sino reos de la justicia común, y dijo no conocer de manera oficial la decisión de su homólogo de Panamá, Ricardo Martinelli. La Guardia Civil Española desmanteló una red internacional de distribución de cocaína entre México e Italia, que utilizaba España como puente. En la operación denominada Nasha Batidora, nueve personas fueron detenidas, dos mexicanos, tres colombianos, dos españoles, un argentino y un italiano, por delitos contra la salud pública. Además, se incautaron más de 1.29 millones de dólares y 45 kilogramos de cocaína. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que responsabiliza solo al gobierno sirio por la crisis en ese país y sus consecuencias. Además, se apoya el plan de la Liga Árabe sobre el conflicto. La resolución no vinculante también pide que el presidente Assad se retire. El texto fue aprobado por 137 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones. En las internacionales de Noticias Telemicro, Robert Antonio. Encima de esto, se empiezan a aparecer empresas... Sabrá cómo se desarrolló el primer día de la feya de empleo del Centro de Exportación e Inversión. Continúan las reacciones de los empresarios al cierre de las cooperaciones del FMI y el gobierno dominicano. En las económicas, la posición del gobernador del Banco Central sobre el FMI. Y más adelante, el gerente de la Seguridad Social confirma que más del 50% de la población no tiene seguro de salud. Esto y más después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!